No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Y haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Mami, yo no te conozco, tampoco quiero conocerte No me interesa tu vida, tú no eres mi amiga ni vas a volverte Así que agárrate un macho antes de que me lo quede Y si te pegan los cachos, esos son problemas de ustedes Hoy me dijo que por todos le peleas Ya no aguanta que le has hecho donde sea